Bueno, aquí ha venido a vernos Leonidas. Es un perrito que es de exposición y bueno, ha venido porque tenía un problema de dentición, había que quitarle un diente que era de leche y le estaba dando problemas, pues eso, que le estaba desplazando al otro diente. Además es un perro que encima por salud, pues claro, no lo puedes llevar con el diente torcido, vamos a decirlo así. Y Leo está que ya, vamos, ya la veis, le hemos dormido un poquito y ahora está estupendo, es precioso. Leo, guapo.